Buenos días, soy Ibros Kovalov y éstas son las noticias. El legado de la dependencia jueguina de Río Grande, creó varios grupos en la aplicación Whatsapp, para que los vecinos ayuden a evitar hechos de inseguridad. Los vecinos ahora lo único miedo que tienen es que el comisario es clavelista. Shirley Adreus, una adorable abuelita de 92 años, que vive en un complejo de apartamentos en Oral Beach, California. Está orgullosa de poder gritar a los cuatro vientos a todo el mundo que se acostó con la cantidad no despreciable de mil hombres. Con esto queda comprobado que Doña Abuelita tiene más huellas dactilarias que el pasamanos del 60. En menos de una semana, 40.000 personas tuvieron que ser hospitalizadas tras sufrir descompensaciones por las temperaturas que superaron los 45 grados. Los animales de todo el mundo están yendo ahora a Pakistán para probar lo que ellos denominan asado paquistaní. Una gruesa situación en Brasil. Un periodista llevaba a cabo la cobertura de un hecho delictivo. Luego de hablar con el policía, se dispuso a hablar con los protagonistas del hecho. Los dos primeros respondieron. Pero a la hora de indagar al tercero se llevó una fúnebre sorpresa. El periodista declaró No es el primer muerto que entrevista. Lamentablemente no tendremos a Adriana en esta entrega ya que se tomó una licencia. Pero nos dejó una noticia bastante interesante. Vicky Shiburitakis quiere ser confesada por el Papa Francisco para que la libere de todos sus pecados. Panchito respondió lo siguiente Tengo miedo. No sé si voy a morir de viejo escuchando los pecados de esta mina o me moriré de un infarto imaginándomelos. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado la nueva entrega de Kovalos News y es la próxima ya con Adriana con nosotros. Soy Ibroz Kovalos. Informando. Yo te muestro que eres de Google. Maldificado sea tu padre. Vengan a nosotros los suscriptores. Y háganse tu voluntad aunque con el copyright nos rompa los huevos. Nuestras visitas de cada día danos las otras. Y perdoblen nuestros challenges. Así como nosotros perdonamos a nuestros haters. Y no nos dejes caer en el Sub4Two. Más libre a poner el fan. Suscríbanse.